Y no para las diferencias entre los gobiernos de Rusia y Estados Unidos, esta vez el Ministerio de Relaciones Ruso ha declarado personas no gratas a funcionarios de la Embajada del país norteamericano por actividades que van en contra de la labor diplomática en ese país. Esta medida es consecuente por la expulsión de dos diplomáticos rusos de Norteamérica en junio, un caso que ha sido confirmado este sábado por el vicecanciller ruso Sergi Ryakov, quien dijo que Estados Unidos realmente exigió la partida de dos funcionarios de la Embajada de Rusia en Washington sin antes haber expuesto ninguna queja en su contra. Según The Washington Post, escribió en las últimas horas que el diplomático estadounidense trabajaba de manera encubierta para la inteligencia de Estados Unidos y que buscaba refugio dentro de la Embajada de Estados Unidos en ese país para evitar ser detenido por los servicios de seguridad rusos, quienes ya lo tenían en la mira.